Por suerte, después de lo que fue el martes, sacamos un resultado positivo. Ahora ya pensando en el Clásico del Sábado. El Clásico es un partido aparte porque la gente te lo hace saber, porque la ciudad está un poco más pendiente de lo que es este partido. En mi caso particular lo tomo con tranquilidad, con la experiencia que tengo, lo tomo como un partido más, es mi manera de tomarlo, así que estamos bien, el grupo está trabajando bien y los chicos por ahí se apoyan un poco en lo grande para no tener presión. Bueno, Maxi, ya has jugado un Clásico el año pasado con empate a uno y esta es otra historia, es otra temporada. ¿Cómo evalúas el rendimiento hasta ahora de Oriente? ¿Algunas fichas que se han movido? ¿Cómo ves a este modelo 20-22? Bien, yo creo que estamos yendo de menos a más, encontrando el equipo, por lo general hemos ido derrotando, hay un plantel amplio, igual está a disposición, eso es bueno, hay una sana competencia en la mayoría de los puestos, así que estamos bien, nos encontramos bien, con un buen rendimiento, todos partidos que hemos tenido buenos rendimientos, por ahí el partido que menos nos sentimos cómodos fue contra Palmaflor, pensamos que era un partido que si estábamos un poquito mejor nosotros lo podríamos haber ganado, nos encontramos con un resultado inverso, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos mejorando y vamos a llegar de buena manera al sábado. Me gusta tener partidos seguidos, competir seguido, estamos preparados para eso, entrenar poco y jugar mucho, como dicen, como hacen por ahí en Europa los equipos más grandes, o en Argentina que les toca al equipo jugar siempre por Copa. Este es un año donde el calendario es un poco más apretado, hay muchos partidos, así que van a haber varias semanas así de este formato. Y yo trato de disfrutarlo, la verdad trato de disfrutarlo porque es un lindo ambiente, siempre tener la posibilidad de jugar en caliente con tanto aforo, con tanta gente que va y no siendo gente que está apoyando, la verdad que yo trato disfrutarlo todos esos partidos. Siempre analizamos a todos los rivales, yo creo que es un equipo competitivo, aguerrido, que lucha y que por momento intenta jugar. Va a ser un partido complejo, un partido donde se va a definir por detalle, pienso yo, que por ahí el que mayor acierte se va a llevar los tres puntos. Nosotros tomamos todos los partidos y todos los rivales de más o menos de la misma manera, porque todos los rivales tienen jugadores importantes y que son los importantes para su equipo, que es por donde enfocan sus ataques. Y bueno, nosotros tenemos los nuestros también, así que ellos van a tener que preocupar con nuestros jugadores. Ahora, perdón que vaya un poquito más allá, Maxi, porque ustedes juegan este superclásico, Royal Party no tendrá actividad pensando en el partido revanche Copa Sudamericana. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la verdad mucho no podemos hacer ni opinar, se dio así el calendario, saben que lo pudieron posponer porque Guavira está jugando hoy y no va a tener tan poco tiempo de descansar para el sábado, justamente el rival de ellos, así que nos tocó de esa manera y tenemos que afrontarlo y jugar y ya el martes será otro partido. Bueno, son cosas del fútbol, no pasa nada, quedó ahí, fue una... Lamentable que no hayan empatado, por ahí una cadena de errores en nuestro juego y después de ellos, así que bueno, quedó ahí, esto es fútbol, puede pasar, hoy lo tenemos a Hugo de nuestro lado y nos va a ayudar para tratar de ganar el sábado. No, seguro, seguro, pasa que Hugo fue determinante en esa jugada del penal, donde Rafinha lo convierte, pero no hay esa cargada entre ustedes, entre compañeros, ah, mira Gustavo, estabas el año pasado aquí con Thanos, etcétera, etcétera. ¿Hay ese ambiente en Oriente? No, alguno le recordará de cuando, pero no pasa nada, más que nada cuando llegó, creo que alguien le dijo algo, pero lo cargaba porque es muy buen ambiente acá entre todos, así que, pero no pasa de eso. Y te hago las últimas, ¿cómo vives este clásico? Tú ya marcabas que has jugado otros en otros países, también en el tuyo seguramente, allí en Córdoba y todo aquello, pero este clásico cruceño, ¿qué te dice? La verdad que un lindo clásico me gusta porque al ser la ciudad está dividida por los dos equipos, el ambiente en la ciudad es lindo en la semana, así que se disfruta. Bien, Maxi, te dejamos seguramente ver también los partidos de los otros equipos, ¿hay churrasco previo al clásico o después del clásico? ¿Cómo es la cosa? ¿O después de Royal Parry en la revancha? ¿Cómo han planificado? Va a tener que ser después de la revancha con Royal Parry. Lo último, me hablan de Victoriano, ¿qué te gusta más de Victoriano? Bueno, ¿el churrasco o el de pollo? Ajá. Los pollos, los pollos casi. Ah, el de pollo, ¿el qué hace él? A ver. Ah, ok, estamos hablando de Victoriano. Mañana va a ser para vender, así que se acerque la gente a comprar algo. Oye, ¿y tú eres bueno para el asado? Me gusta, me gusta, me defiendo bastante la parrilla, sí. Bueno, a ver cuando hacemos saliento. Sí, entrando, no. Así que soy de hacer asado.